...susurro soviético, así te susurro, porque esta hermosa banda se va a estar presentando ¿cuándo, Noelia? El 23 de julio se va a estar presentando en La Temeraria, ahí en Polié y Boulevard España, pero después tienen otra fecha, el 17 de agosto en Andrómeda Bar Cooperativo. Pero además, hace poco salió el nuevo disco, que se llama Muda. Que es Make Uruguay Depressive Again. Muy bien, ¿no? Pero bueno, dejémonos de pavear como nos caracteriza y vayamos a escuchar incluso si es un susurro soviético. ¡Me salió! ¡Adelante! Mi novio se adoró de mí Mi novio se adoró de mí Y ahora, ¿qué voy a hacer para que me quiero? Soy una decepción Soy tu próximo desecho Soy el último trajazo Para que puedas estar mejor Música Una multitud de personas Música 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 No quiero poder matar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. Ya estás, ya estás. Empecé a hacer música a los 12, pero ahí todavía no conocía a la Rusia soviética. La conocí más grande viviendo acá en Montevideo y fue por Van Camp, amigos que escuchaban mucha música rusa independiente como Motorama, Bloho u otro, muchas bandas así. ¿Sonic Death qué es la...? Sonic Death fue tipo el disco que agarré, un disco de ellos que se llama Gothic Session, que me partió la cabeza, que era un disco grabado en un cuarto con mucho reverb, una guitarra y bombo y redo y fue genial. Y me traumé con eso y empecé como a buscar música así, a intentar hacer música así y bueno, y desembocó en esto. Ahí hay una particularidad porque es, bueno, yo no sé, ¿sabés ruso? ¿Entendías lo que decía? No, no sé ruso. Hablo con los rusos, pero traducimos en inglés y... pero tenemos muchos amigos a través de esto, pasó. ¿Y ahí qué dice? Igual nos podés mentir que no tenemos ni idea. En esto dice Uruguaya Post Punk y es un homenaje a Hangwire, que es la banda de Post Punk que amo y somos muy amigos. ¿Cantó...? Hubo ahí un crossover, ¿no? Hay un feat que se llama Orkutá, que es con Diego, el cantante de Hangwire. Perfecto. Este, no, yo te preguntaba por si hablabas ruso porque ahí te das cuenta como la música transmite... o sea, algo te cautivó. ¿Tal cual? De, no sé, la pronunciación... Mucho. No sé qué tiene... Son como muy sombríos, y más en el estilo de música del Post Punk, por ejemplo, vos escuchás y ya te dan niebla, frío. Montevideo estos días, así, era totalmente Rusia Post Punk. Excelente. Vos así lo sentías, venías de Tacuarembó y sentías a Montevideo, así, como que estabas en Rusia. Lo mismo pasó con ese tema, Orkutá es como una analogía... Orkutá, si buscan en YouTube o lo que sea, les va a salir la ciudad más experimente de Rusia, y fue como tipo Tacuarembó, Montevideo, Orkutá, es lo mismo. Igual, perdón, porque Montevideo, más allá de esto de bancar, también las bandas de acá, de Montevideo, tuvieron una impronta fuerte a la hora de componer las canciones que hoy estamos escuchando, de alguna manera, ¿no? Sí, las bandas de Montevideo, perdón. Digo, Julien, Julien, perdón, Tres Pecados, Alucinaciones, todas esas bandas son muy influyentes con nosotros, y desde la música hasta la manera de hacer las cosas, aprendimos mucho con ellos, son nuestros amigos hoy en día, Fede es nuestro manager, no sé qué más puedo decir de ellos. Estamos muy agradecidos de ellos, los queremos. Y, bueno, este disco, Muda, también es un disco con varios temas que caracterizan un poco a la banda, y es este, bueno, es muy gracioso, Make Uruguay Depressive Again, que por lo que venís contando es algo que en realidad te inspira también para las letras, para el clima de los temas. Perdón, fue un oportunismo que hice. No, pero bien, 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 bien oportuno. Fue justo que pudimos hacer que viniera Ariel Pink de Estados Unidos, está todo mal, no sé qué, y él es muy pro-Trump, nosotros no, pero el tipo, Make America Create Again, ok, no, acá es tipo, así, a mí. Fue eso, fue agarrar eso en el juego ahí divertido y salió eso. Pero en realidad sí, las canciones hablan todo de depresión, tristeza, pero son como una manera de desahogarte y tener algo en lo que apoyarte. ¿Cómo ha sido ser un Lonely One Man Band, solo, tu cuarto, home studio, no sé qué, y de repente empezar a formar una banda, ¿cómo se dio eso? Sí, lo primero grababa música solo y después cuando nos juntábamos con Nati hace ya seis años. Creo que sí. Somos compañeros de vida. Y ella empezó también a ayudarme a producir las canciones, a componer, luego hicimos el proyecto Julia Lunar, quedamos juntos, y bueno, había un momento que la gente tipo, che, está buenísimo que venga con la compu, que ponga las pistas y toque, pero vamos a poner un poco de las pilas, y bueno, y aparece gente genial y dice, vamos a hacer la banda, y tal, y es eso. Y los temas los diferencian porque los tuyos los compones vos y vos, porque calculo que deben tener... La convivencia. Va, en la dinámica de la vida hacemos como medio todos juntos, hasta laburamos juntos, o sea que eso a veces se diluye un poco, pero cuando nos conocimos Fede venía como con un puñadito de canciones escondidos en la compu, y hacíamos música de dormitorio los dos juntos, y capaz que yo me empecé a meter de a poquito en el proyecto, pero nada, quedaba encerrado en cuatro paredes. Y está, y este grupo hermoso de amigos que tenemos, porque nosotros en realidad lo que hacemos es, capaz que cuando éramos chiquitos jugábamos con los autitos, las muñecas, bueno, ahora jugamos con el tecladito de la compu, y es eso, es como, claro, seguir compartiendo entre amigos, y ahora estas canciones de Fede que yo sentía que no se podían quedar encerradas entre cuatro paredes, y nada, vencimos como ese temor de pasar al mundo más grande. Bueno, Julio, yo te digo Julio, que es el proyecto que también lograste atravesar eso de la actriz que hacía canciones, a pasar a ser la persona que hace canciones, ¿no? Sí, eso es tremendo, yo les digo de verdad, yo como actriz, actuando en el escenario cero vergüenza, ahora vengo acá y soy un pollito mojado, con las canciones de verdad, tipo, es como muy tremendo, pero encontrar este grupo humano nos ha dado como un cobijo precioso, y está, y es eso, es disfrutar de las canciones y poder compartirlas con los demás, más que nada por los temas que trata Fede en las canciones, que sentimos que está buenísimo, que pueda llegar a alguien más. Claro. Divino. Entonces sería, ahora 23, ¿mañana? En La Temeraria, ah, mañana es 23. ¿23 es el único que me sé qué? ¿Cómo pasa el año? Mañana a las 8. Mañana a las 8 en La Temeraria. Hacemos un duo set con Nati, temas de Julia e incluso, y algunos core sorpresas ahí. Ahí vamos a... E invitados. A mostrar un par de los temas del próximo disco que estamos craneando con Fede para Julia. También. Y vamos a tener de invitados a los amigos que adoramos de acá. Este, va a estar Fede, ¿puedo decir? Sí, todo. Sí, claro. Va a estar Fede Morosini, va a estar Flavio Lira, así que nada, vamos a estar tocando ahí en pandilla, muy contentos. Vimos. Y después el 17 de agosto. El 17 de agosto es una fecha patriota tacuarembuense, que venimos a copar en Montevideo. Son todas las bandas, Calavero, Tayo, son residentes de acá. Facu es de Calavero también. Tenemos eso, que compartimos músicos entre bandas también. Él es Michi, es nuestro, ¿no? Michi. Como era. Son bandas que están acá residentes y, bueno, nos invitaron a nosotros incluso, que tenemos amigos acá y nosotros somos allá. Y también viene Waliche Jayce, que es mi hermano Emi, que le mando un beso, que va a hacer su debut y lo va a hacer acá en Montevideo con su proyecto. Pueden buscar, hay una canción subida en Spotify, Waliche Jayce. Está bueno. Excelente. Dicho todo, agradecerles. Solo un saludo a Omar, que es nuestro bajista, que tuvo que viajar, vinimos a tocar la blues el otro día, pero tuvo que viajar porque tenía cosas que hacer allá. Le mandamos un beso enorme. Y Facu va con los trapos ahora. Sí, Facu es el batero incluso. Ah, bien, está perfecto todo. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Saludos a Takua en vivo entero. Vamos arriba, Takua. Nosotros volvemos el miércoles a las 21 horas. Ya saben, nos ven en todas las plataformas en el momento que quieran, pero los dejamos con la música de Incluso si es un susurro soviético. Chau, chau. 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 Disocié más que ayer y no sé si moriré. Chau. Todavía hay días de los que me pierdan. No sé si moriré. Todavía hay cosas de los que no pienso. Necesitó alguien que me dignó Si esta soy yo, no me quiso dar 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 No me quiso dar